En el gobierno municipal que me honro en presidir, no sólo estamos enfocados en realizar obra pública, sino que también estamos muy comprometidos en combatir la pobreza y la marginación de las familias más vulnerables de nuestro querido municipio. Es por ello que hemos llevado a cabo acciones de combate frontal a la pobreza y marginación, beneficiando ya a más de 500 familias a través de diferentes programas como lo son Piso Firme, Techo Seguro y el programa de Cuartos Dormitorios, así como el gran programa de vivienda que lleva a cabo el gobierno federal. El compromiso es seguir trabajando incansablemente para el bienestar de las familias Rodríguez Clarences. Estoy muy agradecida por lo que ha hecho la arquitecta por nosotros. Me apoyó con lámina y me está apoyando con el piso. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.